Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional. Renuncias en Honduras en medio de un escándalo. El secretario del Congreso, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, anunció el sábado su dimisión para enfrentar una investigación sobre presuntos lazos con el tráfico de drogas. El hermano del expresidente Manuel Zelaya admitió ante la fiscalía que participó en 2013 en una reunión donde estuvo un conocido narcotraficante hondureño. Y hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval, ni el acompañamiento, mucho menos el conocimiento que él tuviera de esa reunión, ni la presidenta Castro. Poco después, su hijo, José Manuel Zelaya, también renunció a la jefatura del Ministerio de Defensa. El domingo fue sustituido por Rixi Moncada, quien es vista como favorita para ser la candidata presidencial del Partido Oficialista Libre en las elecciones de 2025. El escándalo estalló después de que Castro cancelara el miércoles el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que permitió encarcelar a unos 50 hondureños ligados al tráfico de drogas, entre ellos poderosos políticos. La decisión alimentó sospechas de que había miembros del gobierno izquierdista vinculados a narcos. La mandataria afirmó que canceló el tratado para evitar que Estados Unidos lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado. Fraguando un plan en contra de mi gobierno. Fraguando un plan en contra de mi gobierno.